¿Qué edad tienes? ¿23 años? Quizás estés a punto de cumplir 16, o ya seas mayor de edad. En cualquiera de los casos, perteneces a la juventud de esta ciudad. ¿No te sientes cansado de que se nos asocie con ideas como la irresponsabilidad o el desorden? ¿De que no paren de hablar de nosotros, pero sin tenernos en cuenta? El gobierno de Azcón dice estar comprometido con la juventud mientras nos recorta 115.000 euros del presupuesto a petición de Vox. Además de recortes, este gobierno afronta problemas como el del botellón solo mediante sanciones. En vez de desarrollar una oferta de ocio joven alternativa. Y esto tiene especial incidencia en los barrios obreros, donde proliferan de manera salvaje casas de apuestas, que basan su modelo de negocio en captar una juventud desesperada y sin alternativas de ocio. Es imprescindible que la cultura y el ocio sean accesibles, que no cueste más entrar en el cine o en el teatro que en un local del juego. Es necesario poner en el centro el problema del acceso a la vivienda, para que podamos aspirar a irnos de casa de nuestros padres antes de los 30. Necesitamos más vivienda pública que dé respuesta a las necesidades reales de la juventud. Debemos evitar que la juventud zaragozana pague las consecuencias de un gobierno municipal que se olvida de los y las más jóvenes.